A la orden señorita, ¿a dónde la llevo? No señor, esperaré a otro A la orden, ¿lo llevo señor? No, 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 gracias Otra vez estuve espantándome a los clientes Te diré la verdad Tu padre fue quien me mandó a hacerte eso Deberías atormentarlo a él Por fin me decís esa tonta Se creyó todo el cuento Esa mujer me sigue atormentando A mí tampoco me deja tranquilo No me deja en paz